Música Estas son cabañas familiares orientadas para cuatro personas. Tenemos cuatro cabañas con piscina y esta orilla del río, inserto en un campo familiar. Música Bueno, esto nace por la necesidad de hospedaje en la ciudad de Peralillo, donde no hay lugares con estándares de calidad y lo suficientemente buenos para que el turista permanezca por más tiempo. Sí, sin duda estamos muy contentos de poder visitar este centro turístico acá, ubicado en la hermosa comuna de Peralillo, donde pudimos conocer a Don Miguel, que tiene un emprendimiento muy interesante enfocado hoy en día en el turismo, enfocado hoy en día en lo que es alojamiento, cabaña, donde en un sector privilegiado de la zona de Colchagua podemos visitar sus cabañas y también la labor importante que ha cumplido nuestro centro de negocio. Música Sí, con nuestra primera cabaña partimos con la orientación del centro de desarrollo con Héctor Benimelis, que él nos fue guiando un poco en el camino y ha sido un gran aporte. Hemos trabajado con Don Miguel todo lo que tiene que ver con marketing digital. Creemos que mostrar estos emprendimientos a través de redes sociales, a través de páginas web, a través de comercio electrónico, es muy potente para que turistas que no están hoy día en nuestra región y que están a nivel nacional y también a nivel internacional puedan visitar estos sectores, estos campos de la naturaleza que sin duda son bien importantes para poder descansar, para poder mostrar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura vitivinícola hoy día en el Valle de Colchagua. Así que el centro de negocio siempre ahí trabajando para mostrar estos emprendimientos a través del marketing digital y todo lo que es redes sociales que son hoy día parte fundamental para la comercialización de estos centros turísticos hoy en día en la región de O'Higgins. Música Bueno, yo los quiero invitar para que visiten este lugar, también se pueden realizar eventos y nos pueden contactar en Facebook, Cabaña del Río Peralillo o también en Instagram, Cabaña del Río. El número telefónico es el más 569-8922-4749. Los esperamos en este lugar, Cabaña del Río. Cabaña del Río Peralillo o también en Instagram, Cabaña del Río Peralillo o también en Instagram, Cabaña del Río. Cabaña del Río Peralillo o también en Instagram, Cabaña del Río. Cabaña del Río Peralillo o también en Instagram, Cabaña del Río.